Hoy es un día especial para Melissa. Necesita inflar muchos globos rosas antes de que llegue su hermana. ¡Oh, hay alguien a la puerta! ¡Es ella! ¡Sí! Melissa está muy feliz. Pero hay un problema. Las hermanas son muy diferentes. A Julia no le gusta esta locura rosa. Pero ella puede soportarlo por Melissa. ¡Ups! ¡Está yo! ¡Oh! ¡Deben ser las tachas de mi ropa! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! Julia no lo hizo a propósito. Simplemente sucedió. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Melissa se olvidó del regalo por completo! ¡Espera un minuto! Globo, ven aquí. ¡Ups! No, parece que Julia y los globos no se llevan bien. ¡Melissa ha vuelto! ¡Oh! ¿Qué pasó con los globos? Simplemente no soy compatible con ellos. ¡Hey! ¡Está bien! ¡Aquí está el regalo! ¡Espero que te guste! A juzgar por el empaque de unicornio probablemente no le gustará. Melissa parece estar esperando algo también. ¡Qué incómodo! ¡Oh sí! ¡El regalo! ¡Me olvidé completamente de eso! ¡Oh! ¡El mejor regalo es el dinero! ¡Cómprate lo que quieras! ¡Oh! ¡Esto es un poco vergonzoso! ¡Es difícil ser tímido! ¡El casillero de Melissa está ubicado en el peor lugar de todos! ¡Cerca de la puerta del baño! ¡No es de extrañar que todo el mundo la empuje siempre! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Vaya! ¿Cuánto tiempo más va a pasar esto? ¡Pobrecita! ¡No puede defenderse a sí misma en absoluto! ¡Julia no tardará mucho más! ¡No se permite el acoso! ¡Oh! ¿A dónde va mi casillero? ¡Julia! ¿Eres tú? ¡Sí! Pensé que estarías mucho más cómoda aquí. ¡No me agradezcas! ¡Oye! ¡Te pedí que no me agradecieras! ¡Hay mucha gente en la cafetería! ¡Oh! ¡Hoy tienen canutillos! ¡El postre favorito de las hermanas! ¡Y desafortunadamente, Julia y Melissa están al final de la fila! ¡Oh no! ¡Los últimos dos canutillos! ¡Vaya! ¡Están a punto de llevárselos! ¡No! ¡No otra vez! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Por ejemplo! ¡Soltar a nuestra araña mascota! ¡Bebé, sal a caminar! ¡Ah! ¡Una araña enorme! ¡Corran por sus vidas! ¡Bien hecho! ¡Ven con Mami! ¡Ahora podemos comer un refrigerio! ¡Por supuesto! ¡Disfrutar de un postre cuando hay una araña aterradora frente a ti! ¡No es fácil! ¡Pero vale la pena! ¡Es hora de ver lo que Melissa le preparó a Julia! ¡Interesante! ¿Una camiseta? ¡Sí! ¡Con una foto de nosotras! ¡Eso es lindo! ¡Pero necesitamos agregar algunos detalles elegantes! ¡Usando tijeras! ¡Cortemos aquí! ¡Rompamos aquí! ¡Ahí tienes! ¡Eso es mejor! ¡Cariño! ¡Esta camisa es genial! ¡Oh wow! ¡Qué cambio! ¡Pero como a mi hermana le gusta, no puedo odiarlo! ¡Es tan agradable pasar una velada tranquila con una taza de té! ¡Pero no todo el mundo lo cree así! ¡Oye! ¡Eso es un terremoto! ¡No! ¡Solo es el vecino haciendo ruido! ¡Incluso Julia está sorprendida! ¡Melissa intenta minimizar el daño a sus oídos! ¡Usando auriculares! ¡Y Julia intenta que su vecino se detenga golpeando la pared! ¡Nada funciona! ¡Melissa intenta alejarse del ruido! ¡Julia contraataca! ¡Quizás entienda esto! ¡Está bien! ¡Es suficiente! ¡Es hora de hacerle una visita a este alborotador! ¡Julia le va a dar una lección! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Creo que me equivoqué de puerta! ¡No! ¡Eso es inaceptable! ¿Qué estás viendo? ¿Videos de cucarachas? ¡Mmm! ¡Esa es una gran idea! ¿Hola? ¿El servicio de fumigación? ¡Vengan rápido! ¡Las cucarachas están atacando! ¡Aquí están los luchadores de insectos! ¡Solo dales la dirección correcta! ¿Qué es? ¡La del gigante con el taladro detrás de la pared! ¡Uf! ¡No hay nadie aquí! ¡Voilá! No sé sobre las cucarachas, pero estos chicos hicieron un gran trabajo arreglando el ruido. ¡Shh! ¡Me encantan las clases de arte! ¡A Melissa le encanta dibujar! ¡Oye! ¿Puedo sentarme? ¿Qué está pasando? ¡No puedo tener privacidad! ¡Shh! ¡La señorita Megan ya está dando la tarea! ¡Estamos aprendiendo a dibujar un ojo! ¡Todos están copiando el dibujo! ¡Excepto Julia, por supuesto! ¡Se necesita un poco de música para inspirarse! ¡Entonces, cómo les va! ¡Julia se está volviendo creativa! ¡Oh, sí! ¡Aunque ella no está haciendo la tarea! ¡Se supone que soy yo! ¡Ajá! ¡Vaya! ¿Cómo me acerco sigilosamente de esa manera? ¡Probablemente pienses que es gracioso, ¿eh? ¡Melissa está aterrorizada! ¡Julia, no puedes hacer eso! ¡Tienes que disculparte! ¡Está bien, está bien! ¿Julia realmente se va a disculpar? ¡De ninguna manera! ¡Qué dulce! Pero la caricatura tonta cuelga de la espalda de la señorita Megan. Ahora toda la clase puede apreciarla. A Julia también le harán bromas. ¡La clase terminó! ¡Pueden irse! ¿Qué? ¿Perdedora? Necesito deshacerme de eso. ¿O será malo? Melissa ama las cosas lindas. Solo mira su casillero. ¡Es obvio! ¡Oh, Melissa! ¿Estás jugando con juguetes otra vez? Esto es la universidad, no el jardín de infantes. ¡Dame eso! ¿Por qué estás siendo un bebé? ¡Oh, molestar a Melissa no es una buena idea! Julia les va a dar una lección a esas chicas malas. Ahora tienen el pelo atado. Esto va a ser divertido. Y ahora, el silbato. ¡Ahí vamos! ¿Qué hiciste, Julia? No deberían haber empezado. ¡Ahora corre! Eso les enseñará a meterse con alguien de su mismo tamaño. Las chicas tímidas también van al gimnasio. Pero Melissa lo está pasando mal de nuevo. Cualquiera que sea la máquina a la que vaya, se ocupa de inmediato. Ya que es tan grosero... ¡Oh! Bien, empezaré con la cinta de correr. Un poco de cardio es justo lo que necesito. ¡Pero no! Jack, vuelve a orientar a Melissa. ¡Qué chico tan malo! ¿Por qué lo soporta? Bueno, practicaré con la barra. Vaya, no hay suficiente peso. Pero no va a suceder. Jack también ocupó este lugar. Parece que hoy no podrá hacer ejercicio. Menos mal que Julia está aquí. Ella se encargará de este alborotador. ¿Estás feliz ahora? Estás a punto de sentirlo. ¿Qué pasa si hago tu barra un poco más pesada? Que ejercite sus bíceps al máximo. Eso es correcto. ¿Lo entiendes? Melissa es tan dulce. ¿Está dispuesta a compadecerse de su matón? ¡Es una chica increíble! Y Jack parece conmovido por su amabilidad. ¡Oh no! ¡Tú de nuevo! ¡Oh! Julia volvió a tirar sus cosas por todos lados. ¿Se rasgaron sus jeans? ¡Es una pena! Necesito coserlos. ¡Está bien! ¡No perdamos el tiempo! Melissa es muy prolija y cuidadosa. Por eso va rápido. Pero todavía hay muchas cosas rotas. ¡Eso es una pesadilla! ¿Cómo puede alguien usar eso? Tendré que coser eso también. Y aquí está Julia. ¡Oh no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Mis elegantes jeans rotos ya no son mi estilo. ¡Eso es horrible! Al menos tengo que quitar la camiseta de las manos de Melissa. Gracias, me encargaré yo. Simplemente siéntate aquí un rato. ¡Descansa un poco! ¡Date prisa! ¡Llegaremos tarde a la fiesta! ¡Oh no! Tienen una lista. No hay forma de que el portero nos deje entrar. ¡Eso está bien! ¡Vamos! ¡No tenemos invitación! ¡Oh no! ¡No me rendiré tan fácilmente! Sí, creo que sé qué hacer. Deberíamos disfrazarnos de músicos invitados. ¡Vamos, vamos! Inteligente y simple. ¡Ten confianza! Y ahí van. El disfraz fue un éxito. Las chicas parecen verdaderas estrellas de rock. Incluso el guardia está impresionado. ¡Oh, qué fiesta tan maravillosa! Buena comida, buena gente. ¿Qué más necesitas? ¿Qué quieres decir? Música, obviamente. Ahí están. Va muy bien. Siempre que la audiencia no note nada. Y para finalmente exponer a las hermanas... Megan les apunta con el reflector. ¡Su plan está expuesto! ¡Fracaso épico! La audiencia está furiosa. Creo que será mejor que salgamos de aquí. ¡Oh, tengo una mejor idea! ¡Preséntelos a mis amiguitos! Gracias a Julia por el maravilloso regalo. ¡Ah! ¡Esas aterradoras arañas otra vez! ¡Todos huyeron! ¡Buen trabajo! ¡Guau! No esperaba eso de ti. ¡Fue una fiesta increíble! ¿Te gustó nuestra historia sobre la hermana Dulce y la hermana Ruda? ¿Qué más crees que deberían hacer estas hermanas? ¡Dinos en los comentarios! Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ningún video divertido en Troom Troom. ¡Gracias!